bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia hoy con todos vosotros la maravillosa película de jones leisinger maraton man esta obra es de esas extrañas películas que no sabes muy bien por qué tras visionarla se convierte de inmediato en una de tus películas favoritas y es que la combinación de géneros que tantos fracasos han dado al cine en este caso funciona perfectamente recogiendo lo mejor del cine de espías el thriller de asesinos en series el de robo de joyas y el de nazis fugados y con tan extraño crisol de géneros el bueno de schlesinger hace la que es para mí una de las películas de mi vida la maravillosa maraton man la trama nos cuenta la vida de babe un universitario que tiene como hobby el correr maratones un día conoce a elsa una muchacha suiza con la que empieza una relación sentimental todo parece sonreírle hasta que su hermano doc que supuestamente trabaja para una gran corporación aparece en su vida pero es que realmente es un espía del gobierno que está buscando al nazi fugado el doctor es el un despiadado asesino que se supone que va a salir de su madriguera para hacerse con un botín de diamantes perdido por su difunto hermano en un accidente de tráfico como habréis podido observar en la trama se mezclan tantos conceptos que al hilarlo de una manera coherente puede parecer imposible pero realmente no es así porque tanto la película como la novela en la que se basa está escrita por el prodigioso william goldman si el mismo que escribió la princesa prometida y que realizó el guión en su versión al cine y que en este caso vuelve a hacerlo para dejarnos a todos con los ojos abiertos de par en par porque el ritmo de la película no puede ser mejor es francamente difícil de superar el elenco encabezado por dustin hoffman no puede estar mejor escogido primero porque como antagonista tiene al omnipresente lorence oliver y si el resto de actores no está a la altura puede descompensar tanto la obra que parecería un pastiche pero hoffman sabe cómo dar la réplica talastro del cine y roger seider que hace de hermano espía de hoffman no se queda atrás en su interpretación y demuestra que es mucho más que un secundario de lujo como actriz tenemos a marcy keller mucho más que una simple cara bonita basta decir que un par de años rodo fedora de billy wilder junto a william holden y con estas cartas el irregular john sleisinger monta un clásico del cine y porque digo que es le singer es irregular pues porque a pesar de rodar esta joya y cowboy de medianoche otra de las películas de mi vida el resto de su filmografía es bastante medio podíamos destacar la obra de pseudo terror los creyentes o el thriller romántico muy al gusto de los 90 de repente un extraño pero ni esas ni el resto de su filmografía llegan a la sombra de lo que son estas dos obras maestras aún así es un director que sabe bien su oficio y no sólo no aburre sino que siempre sus películas tienen un ritmo espectacular pero si maraton man parece perfecta no lo es y no porque se le pueda poner ninguna pega tan maravillosa obra sino porque no hay ninguna plataforma por lo menos de las que yo conozco que la tenga en su catálogo por lo que hay que recurrir al maravilloso y socorrido dvd pero si no lo has visto créeme que es una de esas compras que jamás te vas a arrepentir no porque sea una obra fabulosa que lo es ni porque tenga unas interpretaciones espectaculares que las tiene sino porque son de esas películas que se prestan como pocas a visiones y revisiones constante básicamente porque no aburre así que te lo aconsejo con todas mis fuerzas y con esto hay que decir que hemos llegado al final del camino por lo menos en esta semana porque la próxima vamos a volver a ver películas del género que tanto nos gusta de espada y brujería y si no te lo quieres perder ya sabes lo que tienes que hacer dar al botón de suscripción y enrolarte en esta familia de cinéfilos donde semana tras semana os aconsejo una película que ver y con esto ya solo me queda deciros que seáis muy felices y viváis el cine